Y seguimos aquí en Solo que hicisteis y vamos ya con Berta, que hoy ha estado con un señor que se llama Florentino Pérez. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Gracias. Qué bien. Es por mí, no por Florentino, ¿no? En fin. He estado con el que, según dicen, es el único héroe capaz de sacar al Club Blanco de la crisis. ¿Pocoyo? No, no. Pocoyo creo que está ocupado dando de comer al pato. De todas formas, me encantaría jugar a las silinanzas, Pati, pero mejor vamos al grano. Es que esta sección es tan corta que un día no entrará ni a la cabecera, ¿sabes? Ya te digo. A mí cada día se me hace más larga. Joder. Coño, pues yo cada vez que entro en la sección de Dani parezco Silvia Jato leyendo el rosco de pasapalabra. Me voy a quedar sin aire. Así que ahí va la rueda de prensa de Florentino Pérez. Dentro vídeo. Hoy me he venido hasta la rueda de prensa en la que Florentino Pérez anuncia su próxima candidatura para ser presidente del Real Madrid. ¿O eso es lo que piensa todo el mundo? ¿Se imaginan que ahora dice que no? ¡Buf! Eso para la prensa sería un... ¡zas! En toda la boca. Esa es la sala llena donde va a dar Florentino Pérez la rueda de prensa. Yo he venido aquí porque quiero entrar, pero en principio me dicen que no estoy acreditada. ¿Qué problema hay? Sí, sí que lo estaba. Parece ser que nos han acreditado para ver la rueda de prensa desde una pantalla. María, ¿alguna vez te han acreditado a ti para ver una televisión? No, no, la verdad que no. Para eso me quedo en mi casa, ¿no? Además creo que la sexta lo estaba dando en directo. ¿Crees que será capaz de renovar el vestuario y sacar de esta crisis profunda en la que está el Real Madrid? Pero renovar el vestuario te refieres a la ropa, que va a cambiarla, una marquita nueva. Pues ha empezado el turno de preguntas y voy a coger sitio. ¡Ay, que me pongo aquí en primera fila! ¿Qué tiene el Florentino de ahora, señor Florentino, que no tuviera el anterior? Yo creo que para el proyecto deportivo se necesita un proyecto deportivo que dé esta... ¡Qué fuerte! Le han preguntado algo súper parecido a lo que le he preguntado yo aquí en el hall. Pues me vengo a la puerta del jardincito donde están dando el cóctel, a ver si desde aquí le puedo ver. Estoy viendo al señor Florentino Pérez ahí charlando. ¡Hola, Florentino, ¿qué tal? Solo le quería dar la enhorabuena y a ver si gana. Resúmeme la rueda de prensa con pocas palabritas. La rueda de prensa es que se presenta y va a ganar fijo. ¿Ha dicho que va a ganar? No lo ha dicho, pero bueno, ya te lo digo yo. Estoy viendo por ahí a Tomás Guás. ¡Tomás! Que quiero tomar algo y no puedo entrar. ¿Tú qué, de Calderón? Yo no. Tú con esa cara que tienes, esta es del Barça. ¿Qué ha dicho Florentino así para concretar? Vuelve a estar Ronaldo. Tengo aquí unos cromos, lo hacemos más fácil. De todos los que tengo aquí, ¿cuál piensas tú que pueden estar dentro del equipo de Florentino Pérez? ¿Sés Fábregas? ¿Y por qué lo traes del Barça? Para molestar. ¿Cómo quieres entrar tú si vienes con esto? A Villa. Villa, hablaremos con Raúl. ¿Este quién es? Ribery. Está aquí detrás, detrás de las cortinas. Cristiano Ronaldo. Se presenta mañana. ¿Y Cacá? No tiene apellido para jugar en el Madrid. Florentino, un segundo. A ver, lo primero, no la buena. Y lo segundo, dígame solo si va a fichar a Cacá. ¿Ese gesto de su mujer quiere decir que sí? Bueno, pues yo me quedo con eso. Florentino, próximo presidente del Real Madrid. E igual Cacá, aquí en Madrid, dentro de nada. Adiós. Adiós.